Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, en nuestros rincones, no puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre en tu, mi mundo tu, y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad, se asienta a mi mesa, me invita a brindar, por esa tristeza, una sensación inevitable a ti, si faltas tu, voy a morir, y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Te he tratado inútilmente, y si por la idea, tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas. Porque te tengo que olvidar, si yo te quiero, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!